He poseído otro más de los humanos. Soy un vampiro energético y vengo de Reticulis, Centauros. Y ya mis amigos los reptilianos están invadiendo la tierra hace mucho. Mujeres con piel reptil, hombres con piel reptiliana. Y no se dan cuenta que ya tenemos la tierra. No se dan cuenta que ya somos dueños de la tierra. La humanidad ya se acabó. Hay muy pocos que ya están despertando y me preocupa mucho. Me preocupa mucho que despierten y dejen de ser reptiles, carnívoros, depredadores. Ya no hay familia. El aborto se aprueba. Y ustedes, reptiles, no se dan cuenta. Quedan poquitos humanos, un 25%. Los demás, todos reptiles míos. Este hombre que acabo de poseer, por su ignorancia, miren cómo lo tengo ya poseído. Ya es un vampiro energético. Si se descuida, será un reptil que me ayudará a mi fin. Me ayudará a hacerle daño a los humanos, a destruirlos como yo quiero. Las niñas, los niñitos ya los tenemos en la mano. Ya, en la educación, los tenemos. El gobierno nos está colaborando. No quiero que despierten. No vayan a despertar. Porque traemos nosotros el planeta tierra. No despierten. No, 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 no.